de Madrid, del barrio del Pilar. Sí, de Majadonda. De Madrid, de Villaverde. También, de Villaverde. De Alcorcón. De Las Rozas. Castillo de Drácula. Bueno, él hace un juego con los pendientes. Pero aquí hay petróleo. Sí. Empecé. Empezaste con una pollería. Con una pollería. Un complejo de casas que estamos haciendo. ¿Cuánto dinero os pagan los gastos? Entre 150, 180. Es una mierda, pero ¿qué se va a hacer? O sea... ¡Ay, qué grande! Estoy trayendo el pádel aquí a Rumanía. Soy más bien del escondite. Hay muchos terremotos. ¿Pero cuántos perros hay callejeros? 50.000 perros. Mordeduras todos los días. Pues mira, este edificio es el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono. Solamente era el partido, Ceaucesco y el Hino Nacional. Menudo coche que tienes, ¿eh? Colócatelo bien, hombre, y está medio tuerro. La televisión es súper moderna también. Sí, claro. Lo mejor me imagino para ti de Bucarest. Ahí ya. Desconocida, misteriosa y bella, así es Bucarest. La joya de la Europa del Este. Una ciudad llena de contrastes, donde se mezcla la elegancia parisina con las gigantescas construcciones estalinistas. Por ejemplo, este es el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono. ¿A que ya les apetece conocer cómo es la capital de Rumanía? Además, dicen de ella que es el secreto mejor guardado de Europa. Por eso, no se pierdan madrileños por el mundo en Bucarest. Cuando Gabriel estudiaba químicas en la autónoma, jamás se hubiera imaginado que acabaría viviendo fuera de España. De hecho, han pasado ya 11 años desde que salió de Madrid. Y ahora vive en Bucarest con su mujer y su hija. O sea, sois los tres. Los tres madrileños. Nosotros somos. ¿Qué tal? Gabriel, encantada. Hola, Mariana, encantada. Claudia, nuestra hija. Bueno. Pequeña, solo tenemos una, pero bueno. Pero guapísima, ¿eh? Sois guapísimas las dos madrileñas. Salido el padre. ¿Tú eres de Madrid, de dónde? De Madrid, de Villaverde. De Villaverde. ¿Tú? También, de Villaverde. También. Pues conoceríais allí, entiendo. Nos conocimos en Villaverde. ¿Y la niña de dónde es? Nací en Turquía. Nací en Turquía. Nací en Turquía. Nací en Turquía. ¿No puedes salir aquí ya en el reportaje? ¿No eres madrileña? ¿Qué hacemos ahora? Pues salimos en 2003, a principios de 2003. Mariana y yo nos fuimos para Estambul, para Turquía, una empresa española. Y desde allí nos volvimos a Bucarest hace ya ocho años. Trabajo por una empresa española en el sector del acero. Damos servicios al sector del automóvil y a la industria en general. ¿Tú a qué te dedicabas en Madrid? Yo era funcionaria de correos. Entonces, desde el 2003, excedencia, estoy en excedencia, para seguirle a él. Y para ser mamá. ¿No echas en menos correos? No, no. No, no, no. ¿Ahora mismo no? ¿Aquí no haces nada ahora? Nada. ¿De ama de casa? ¿Te puedo decir ama de casa? Parece que estamos en la película de Amenábar, de Abre los Ojos, no hay nadie. Sí. Sí, bueno, está... ¿Qué pasa aquí hoy? Es una de las avenidas principales de Bucarest, es la entrada desde el aeropuerto. Y los fines de semana, sobre todo sábados y domingos por las mañanas, los suelen cerrar para actividades deportivas. Y es todo zona residencial. Son todas casas, algunas de ellas, desde los años 30, 40. Durante la época comunista se les expropió a los propietarios y ahora están en una fase de devolución, pero claro, la gente no tiene dinero para... Para reformarlas, me imagino. Son casas muy, muy grandes, de igual 1.000, 2.000 metros cuadrados algunas de ellas. ¿Y cuánto puede costar eso ahora como para alquilar? Pues aquí de alquiler una casa de estas puedes pagar 15, 20.000 euros. Este es el Arco del Triunfo, ¿no? Es un monumento emblemático en la ciudad y que tiene ya muchos años de antigüedad. Una copia exacta de... Sí, del que mandó construir Napoleón. Pareciera que estuviéramos en los campos elíseos. Y se construyó para celebrar la independencia de Rumanía, ¿no? Lo que sí que veo es muchísimo tráfico, que da igual a la hora, el día... Es una ciudad con mucha vida, ¿eh? Pasa un poco en Madrid. Es una ciudad donde se vive mucho y donde además la gente vive mucho en la calle. Yo creo que algo que caracteriza a Bucárez también es la luminosidad que hay. ¿Aquí es muy típico las flores? Por lo que veo que venden muchas flores en muchos puestos. Es muy típico. Aquí puedes encontrar en cada esquina, en todas las calles, encuentras puestos como este, por ejemplo, de flores. Regalan flores para todo. Para todo. Vienen a casa a comer, te traen un ramo de flores... Van al hospital flores, van a un cumpleaños siempre, hay muchos ramos de flores... Sí, fíjate, igual que nosotros llevamos una botella de vino para cenar. Ellos vienen con sus ramitos de flores. Incluso cuando se inauguran comercios o tiendas, es también, bueno, suelen adornar todo. Todo con flores. Hacen como una especie de coronas. Una especie de corona, las coronas que utilizamos nosotros para los entierros. Las utilizan ellos para adornar. Algo parecido. ¿Son baratas las flores? No son caras. ¿Cuánto cuesta el crisantemo? ¿Qué cuesta? 4 o 5 cada uno. 4 o 5 leyes cada uno, que es como un euro cada crisantemo. Sí, cada crisantemo. 80 céntimos. Muy bonitas tus flores. Cuarte frumosa. Tus flores aquí en el puesto rumano, muy bonitas. ¿Hablas español por tu hijo? No, no, no. Para la televisión. Ah, para la telenovela. Mírala ella. Hay un canal que se llama A Casa, que son todo telenovelas en español sudamericanas. 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 Los puestos de Rumanía, ¿sí? Donde ellos vienen a comprar. Claro, la piazza, que se llama, que suelen ser al aire libre. Lo típico de aquí es que muchas de las personas que tienen el puesto sea el productor directo. Ah, el agricultor. La persona del agricultor del campo. Todo verdura, fruta. Todo verdura y fruta. Y vamos a ver los precios, porque supongo que son bastante buenos. Por ejemplo, las uvas. Que son típicas, son todas de aquí, de diferentes zonas de Rumanía. Pues mira, están a un euro, un euro y medio el kilo. Está muchísimo más barato, ¿eh? Pero es que sea más uvas de mucha calidad. Ay, que te dan más. No, más uvas. Pero me dan riquísimas. Están buenísimas. Oye, las regalan, ¿eh? Son muy amables. Muy buenas. Tomate rumano, además, efectivamente sabe a tomate. 75 céntimos. El kilo de tomates. ¿Tienen carne? Sí. ¿Tienen carne y tienen sabor? Sí, sí, color rojo para el gazpacho. Estos son pimientos rojos, pero si das cuenta, tienen una forma así que muchas veces parecen tomates. Es verdad. No son el pimiento rojo nuestro típico de España, que es alargado. Aquí comen bien, por lo que veo. Sí, comen mucha carne. Pescado tienen muy poco. Tienen pescado de río y algo de pescado del mar negro. Pero normalmente el pescado es de importación y es muy caro. Es muy... Ya, ya me imagino. Entonces comen más carne, sobre todo cerdo. Y poca variedad. Y poca variedad, me imagino, claro. Yo tengo compañeros que no es que no les gusta, no porque no les guste, sino porque no han comido pescado nunca. Hay judías verdes, son la judía verde nuestra. Os de descuento que tiene un color amarillo. Es parecido, la daba es un poco más pequeñita adentro. Más dulce que la judía verde. Nosotros los sábados por la mañana vamos con Claudia a montar a caballo. La clase de caballo vienen a ser unos 25 euros, tres cuartos de hora. Tres cuartos de hora. Va dos días a la semana de natación, que son dos horas. Dos días a la semana de natación. Y están... Viene a caballo, va a piano también. Aquí hay mucha presión en cuanto a actividades extraescolares. Aquí es en el sistema inglés que ya estudias year five. Año... O sea, está en el colegio británico de aquí, de Bucarest. Que no quiero ni preguntar el precio porque puedo morirme. Bueno, sí. ¿Cuánto puede ser? Sí que esto lo decimos. Pero bueno, pueden ser, nosotros este año son unos 18.000 euros. Claudia, ¿cómo vas? ¿Bien? Mira, ya va trotando un poquito, ¿eh? Ya empieza, ya empieza. Oye, la vida despatriada he visto así, está bien, ¿eh? Sí, pero no es todo esto, ¿eh? Sí, ya me imagino. Me imagino que para esto trabajarás mucho, ¿no? Pues, hombre. Estamos en la calle principal, digamos, lo que es la calle principal del centro. Escale a Victoria. ¿Es como una gran vía en Madrid? Podría ser. Podría ser. Podría ser. Salvando diferencias, podría ser. Sí, con muchas diferencias, pero bueno. A ver, es una ciudad agradable para vivir. Es fácil vivir aquí. Es un poco shock, ¿no? Es como Europa del Este. Tenemos todos recuerdo de retraso, ¿no? Sí, sí. Pero realmente la vida aquí, el día a día... Yo recuerdo en 2005 cuando llegué, me encontré una señora que me decía, pero bueno, ¿y tú por qué quieres venir a Rumanía si todos los rumanos se quieren ir a España, no? Sí. Claro, pero ¿qué es lo más caro y qué es lo más barato aquí? Lo más caro, según los rumanos, que se quejan mucho, todos los suministros. Gas, agua, luz. ¿Cuánto pagáis al mes vosotros de gas? Bueno, en invierno igual pagamos 80 euros, 90 euros más o menos. Un rumano que cobra 200, 250 euros al mes, prácticamente su sueldo en invierno, que son los meses duros aquí, es para pagar la calefacción, para pagar el gas, el agua, la luz. Y luego, por ejemplo, cosas muy baratas, todo el tema de tecnologías, internet... Teléfono móvil, contrato de teléfono, es muy barato. ¿Cuánto puede costar? Pues muy barato, a lo mejor 10 euros al mes, 15 euros al mes... Por eso todo el mundo tiene móvil, incluso hay gente que tiene dos. Ah, 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 claro. Con muchos minutos gratis. Entonces siempre van hablando por teléfono. Esto es un palacio que ahora el dueño es, desde hace unos años, es Gigi Becale, que es un poco... Es un personaje de Rumanía, ¿no? Es el mecenas que le llaman del Estago de Bucarest, es el dueño del equipo de fútbol. Pedazo de casa tiene, ¿eh? Es una especie de Jesús Gigi Gil, pero... A la rumana. Es una persona muy populista, porque aquí ayuda mucho a la gente, a los quitanos, a la gente pobre, a la gente con necesidades. Y a mí lo que me llama la atención es, primero, que tienen todo decorado en polvo de oro. Es verdad, es impresionante. Y a la entrada, que ahora lo veremos, tienen un Jesucristo de oro, de tamaño natural. Los leones de la puerta también son... También los tiene decorados, sí. Yo creo que aquí... Que se preguntan un poco, ¿eh? Con eso dorado, con el pelo dorado. Es monumento histórico el edificio, es decir, realmente es bonito. Más allá de la extravagancia de tener la alfombra roja... Es que me parece increíble. ...y el Jesucristo. Pero aquí vive él, no se sabe si vive él o no. No, él no vive aquí. No vive aquí. En la zona en la que está, tiene que costar muchos millones. Igual 15, 20 millones de euros. Madre mía, aquí es un dinero. La gente tiene mucho dinero. ¿Cómo anochece aquí en Bucarest, eh? Se nos cae la noche encima. Ahora estamos en vuestro barrio, ¿no? En nuestro barrio, digamos. Es una organización muy parecida a la que podría haber en Madrid. Podríamos estar en cualquier habitación de Madrid. Es muy tranquilo, es una zona residencial. O sea, aquí como pegues dos palabras más altas que otras, enseguida te llaman la atención. Bienvenidos a nuestra casa. No es una casa grande para el estándar de esta zona. La casa de Rumanía es una casa... ¿Es una casa? Pues a ver, contando el ático, yo creo pueden ser unos 250, 270 metros. ¿Y para ellos esto es pequeño? Bueno. Para lo que es el estándar rumano, sí. ¿Estándar rumano de nivel económico? De dinero, sí, sí. Las viviendas en las... esta zona en las que viven y las que se construyen ellos son casas que igual pueden tener 400, 500 metros. No puede faltar. ¿El qué? El casa de cualquier español, ¿eh? El casa de cualquier madrileña. De Madrid no, pero bueno, tenemos el extremeño, el ibérico. ¿Les gusta a ellos, a los romanos? No, les extraña. Cuando entran en casa y ven la pata, como siempre preguntan, ¿y esta pata por qué? Para ellos es carne cruda. Para ellos es carne cruda. Una pregunta, ¿esta casa es vuestra, es alquilada, es comprada? No, esta es alquilada. Esta es alquilada. Son tres habitaciones más la guardilla. ¿Cuánto puede costar esta casa alquilada? ¿De 200 metros, me habéis dicho? Pues ahora en esta época nosotros la verdad que nos encontramos un precio muy asequible. Tienes entre 2.000, 2.400, 2.500 euros. Pero aquí ha habido pisos donde la alquiler eran 5 o 6.000 euros. ¡Qué barbaridad! Pisos grandes, pero bueno, no dejan de ser pisos. Y estamos en Rumanía, ¿eh? ¿Vino de dónde es este vino? Rumano. ¿Cuánto puede costar una botella de vino aquí? En un bar, pues igual 40 o 50 euros. Ah, pues es carito, ¿eh? En un restaurante. Sí, 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 los vinos son caros. ¿Que brindamos? Brindamos. Vamos a brindar por Rumanía. Por Rumanía, que es donde estamos y que nos está dando de comer, ¿no? ¿Y vosotros cuándo vais a volver? ¿Lo tenéis claro o no lo tenéis claro? De momento no. No. ¿Este año no? ¿De momento no o no lo tenéis claro? De momento no. Claro lo tenemos, lo que no sabemos es cuándo, porque cada año decimos lo mismo. No vamos alargando. Yo creo que mínimo un par de años. Adiós, madre mía. Adiós, Sonia. Adiós. Gracias, adiós. Lleva tan solo un mes en Bucarest, pero Candela se ha aprendido todas las triquiñuelas para poder sobrevivir en una ciudad tan diferente y misteriosa como esta. ¿Qué se imaginan que está haciendo en Rumanía la más joven de nuestras madrileñas? Pues, como diría mi madre, estudiar y ser una mujer de provecho. Eres tú, Candela, ¿verdad? Hola. ¿Cómo estás? Soy Sonia de Madrileños por el Mundo. Encantada de conocerte. Ya te estás partiendo de risa, no puede ser. Lo primero, ¿de Madrid de dónde? De Alcorcón. ¿Y qué hace una chica de Alcorcón? En una ciudad como Bucarest, por favor. Estar de Erasmus un año entero. ¿Qué estás estudiando? Periodismo. Compañera de profesión. Como tú, sí. Cuéntame, ¿por qué hemos quedado en este sitio en concreto en Bucarest? Pues, porque este es el kilómetro cero de la ciudad, que tiene aquí el postecito con la información. Y, bueno, sería un símil a la Puerta del Sol en Madrid. Que, por supuesto, nada tiene que ver. No, la verdad es que no tiene mucho que ver. Tiene el hotel más alto de toda la ciudad ahí detrás. A ver, a ver. ¿Este es el edificio más alto de Bucarest? Es uno de los más altos. Y es muy moderno el edificio, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué has elegido esta ciudad? Está en el este de Europa y me parecía muchísimo más interesante venir al este que ir a alguna ciudad de las que solemos visitar siempre, como estar en Ámsterdam o en Londres o en París. Por ejemplo, tiene la música aquí, es muy importante, toda la música clásica. Y como yo estudio con trabajo, toco el contrabajo, pues aquí me viene muy bien por ir a muchos conciertos, empaparme bien de... Ah, pero para ahí, ¿por qué te has traído el contrabajo? No, no me lo he traído. ¿Por qué no te has traído, mujer? Porque tenía que pagar otro billete para él o... ¿Para el contrabajo otro billete? Claro, claro, para sentarlo al lado o si no pagar una millonada en una funda que es... Claro, claro, el contrabajo es muy grande. Claro, claro. ¿Cuánto dinero os pagan los erasmes? A ver, yo en Madrid estoy pendiente de diciembre, de que me digan exactamente a cuánto asciende la suma, pero entre 150, 180 no esperaría más al mes. ¿Al mes? De eso, sí. Y además el primer... Es una fortuna, ¿eh? Bueno, es una mierda, pero ¿qué se va a hacer? ¿Y cómo se te ha ocurrido pedir una beca Erasmus? ¿Te ayudan tus padres? Claro, y entre otras cosas también... O sea, que tus padres son los que hacen la Erasmus. ¿A qué se dedican tus padres? Mi padre es... los dos son funcionarios, mi padre es administrativo y mi madre es maestra de un colegio público. También era más interesante este, además es más barato para ellos financiarlo mucho mejor. Imagínate que estuviese en Noruega, es que sería imposible que me pudiesen pagar nada. Quizá 150 euros, teniendo en cuenta que aquí el salario medio son de 200... Claro, claro, claro. Yo con 150 euros puedo pagar el piso, sin ir más lejos. Pero si estuviese en Ámsterdam ya no podría pagarlo, porque sé que hay residencias en las que pagas 300 euros al mes. Ya, o sea, tú pagas el piso pero no comes. No, claro, ya, eso ya... Ya, ya, poquito a poco, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes clase? ¿Te puedo acompañar? Sí, claro. Pues venga, vamos a la universidad. Las facultades están repartidas por toda la ciudad. Por toda la ciudad, sí. Pues están parecido a Madrid, ¿no? Sí, sí, y el edificio, de hecho, esta parte no, pero esta parte me recuerda un montón a periodismo, la facultad de Madrid. ¿Nosotros vamos a qué planta? A la sexta. ¿Y la sexta solamente de periodismo? ¿Y la cuarta o la quinta, por ejemplo? La quinta creo que es de magisterio, la cuarta de psicología. Va por plantas, me encanta. Sí, 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 vas. O sea, las facultades van por plantas. Sexta, que es la facultad de periodismo. ¡Ay, madre, qué mara! ¡Dios mío, que muero! Atropellada. ¿Cuánto dura esta clase? Esta dura tres horas. Yo he estado en clases de cuatro horas sin descanso y ya nadie ha escuchado te quejarse, ni hablar ni cuchichear. El profesor, y además el profesor se le tiene muchísimo respeto en todas las clases y son todas muy, muy de conversación profesor-alumno y de debatir. Todas las clases que tenéis son de 15, 20 personas, tope. Como cuando en los buenos tiempos íbamos al instituto y también las clases eran de 20. Solo 15 porque aquí entrar a la universidad es muy, muy, muy difícil. ¿Aquí son muy estudiosos y muy aplicados? ¿Los universitarios, tus compañeros? Sí, yo creo que sí, sí. Me choca que este dato tan participativo a ti. Eso es la verdad que debes ir de Erasmus, que puedas aprender. Pero me parece que si nos vamos, nosotros a ver bucares y les dejamos a los demás estudiando. ¿Te parece? Venga, vamos. Vine pensando que la ciudad era feísimo. Yo pensaba que todos estos edificios bonitos que te encuentras buscando no iban ni a ver. O sea, iba a haber uno, dos, y después, ¿no? Qué época fe, ¿eh? Claro, tienen un casco histórico muy bien conservado. El problema de esta ciudad es que ha habido mucho terremoto, mucha bomba, y entonces han acabado... Claro, en las dos guerras mundiales y luego con todo el comunismo, cuando algunos edificios se quitaban por implantar otros. Bueno, aquí hay una estatua de Rómulo y Remo. Me dejas más tranquila. Sí. Sí, además esta estatua se ha movido por varias partes de la ciudad. Bueno. Se la van cambiando. Eso sí que se parece bastante a nuestro... Oso y Madroño. ¿Cómo? Oño. Oso y Madroño. Oño y Madroño. A nuestro Oso y Madroño dando vueltas por la Puerta del Sol. Por la Puerta del Sol. Por Rómulo y Remo anda igual aquí por Micares, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Y las chicas cómo son? Se visten mucho, se arreglan mucho. Sí, muchísimo. ¿Por ejemplo, a clase van muy arregladas? Sí, sí, pueden ir hasta con tacones. Yo en una clase vi a una chica con un vestido de lentejuelas negro, una Rebeca de lentejuelas, y unos taconazos como si saliese por la noche, que yo pensaba que ya empalmaba. Salía de la clase y se iba de fiesta, porque dije, es que esto como puede ser. Es imposible. Y sí, pero no, es que lo hacen así. Esta es la plaza del Niri. Pero, pero, si es que no tiene límite, o sea, por aquí es enorme. Entonces, al lado, que ya están en un extremo, que podríais pensar que una fuente está en el centro de la plaza. Pues no, están desplazadas totalmente. Además, una fuente sin agua. Sí, 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 sin agua. Que queda muy bien. Lo que pasa es que tiene unos... Para que se aprecien bien los mosaicos. Los mosaicos, sí que es verdad que tiene mosaicos, es verdad, es verdad. Se creó en la época del dictador Ceauchescu. Todo era a lo grande. Y esto es todo mastodóntico. Pero gigantescas, gigantescas construcciones. Edificios, claro, muy soviéticos. Claro, y ahora contrasta muchísimo con el capitalismo y la publicidad, porque... Es verdad. Se contrasta. ¡Ahí se levantó la cabeza y lo viera! Sí, sí, sí. Coca-Cola encima del edificio soviético. Sí, sí, sí. ¿La universidad pública aquí es gratuita o es igual que en España? Se paga. No, 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 se paga. Y se pagan con unos 800 euros al año. De matrícula. De matrícula. ¿A ti cuánto te cuesta periodismo estudiar en Madrid? ¿En Madrid? Sí. Este año he pagado 1.600 euros, sin ninguna asignatura suspensa. ¿Cuántos años tienes? 20, ¿no? 20. Me has dicho, 20 años. Claro. Lo habré con 22 justos recién cumplidos. Ah, y una periodista más. Un becario Erasmus aquí en Bucarest, ¿cómo se lo mueve? En metro, siempre lo movemos en metro. ¿Entramos al metro de Bucarest? Sí. Vamos allá. Esta tiene cuatro líneas, ¿no? El azul, la roja, la amarilla, igual más hemos dicho, y la verde. Sí, mucho. La gente muy callada. Muy callada, está muy tranquila y muy sencilla. Mucho respeto, sí. ¿Cuánto cuesta un billete sencillo? Un billete sencillo tiene que ser de ida y vuelta, o sea, de dos viajes. Sí, siempre. Y cuesta cuatro leyes, o sea, cuesta un euro. ¿50 céntimos? 50 céntimos el trayecto. El trayecto. Bueno, y ahora, Candela, ¿dónde me vas a llevar? A este pub, que tengo unos amigos ahí que están viendo el partido de fútbol. Ni a hundiéndote de Erasmus, ¿eh? Claro que no. Claro que son amigos Erasmus, entiendo. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Candela. Bueno, chicos, Erasmus todos, ¿no? Hola. A ver, empezamos por aquí. De Moncloa, estoy estudiando publicidad y relaciones públicas. Yo de Móstoles, telecomunicaciones. Yo soy de Rey Molinos, de un pueblecito al sur de Madrid. Estoy estudiando historia del arte. Yo soy de Cuatro Caminos, Ingeniería Industrial. ¿Pero tú eres de Cuatro Caminos? ¿Se les dan tan nada? No, soy de Andaluz, pero de familia. Mis padres son de Madrid. Ah, vale, vale, vale. Pero tengo agento... ¿Tienes agento andaluz? Digo, estoy de Cuatro Caminos, de Sevilla. Bueno, ¿qué tal os ha ido aquí en este mes? Contadme, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en Bucarest? De momento está siendo muy buena. Todo es muy barato y se puede vivir bastante bien. Mejor que Madrid, te diría. ¿En una semana cuánto dinero os gastáis? Hombre, depende de lo que salga. Nosotros en la primera semana hemos gastado bastante. Hemos gastado como 150 euros, pero... Eso es mucho, ¿eh? Sí, pero bueno, saliendo todos los días, comiendo fuera todos los días, yo creo que está bastante bien. Bucarest y en general Rumanía tienen la peor representación que se pueda tener en Europa, yo pienso. Pero es una ciudad encantadora. Todo el mundo cuando le decías allí, no, me voy de la Musa Rumanía, parecía que te ibas a la isla de los piratas, allí en Mogadizio. O sea, como que te iban a rajar. Y no, no. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Que disfrutéis mucho y que estudiéis. Que chupo. ¿Vale? En nueve meses nos vemos en Madrid. Sí, nos vemos. ¿Vale? Cuidadte a la niña, ¿eh? Sí. Te lo dejo aquí, entre todos los hombres. Chao. Chao. Hace siete años y medio que Daniel llegó a Bucarest para quedarse tan solo una semana. Como ven, esa semana se convirtió en meses y los meses en años. ¿Quieren saber por qué se ha quedado tanto tiempo en esta ciudad? Pues me lo va a contar ahora mismo porque he quedado con Daniel en uno de los parques más bonitos de Bucarest. Y me ha dicho que vendría en bici, con lo cual entiendo que Daniel es este ciclista tan madrileño que veo por aquí. ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada de conocerte. ¿De Madrid de dónde, lo primero? Pues soy de Majadonda. Tú llevas casi ocho años y viniste por una semana. Inicialmente vine aquí como inversor, vine a comprar pisos. Pensaba, pues eso, venir, comprar unos pisos y marcharme. Y, bueno, la verdad es que compré más pisos de lo que pensaba porque me pareció una inversión muy buena. ¿Pero cuántos compraste? Pues compré cinco o seis pisos. Después estuve un poco viendo, pues, alguien que pudiera encargarse de esos pisos que había comprado y que pudiera administrarlos. Vi que no había, pues, ninguna empresa seria que se dedicara a esto y por eso monté una empresa yo mismo que se dedica a esto. De hecho, somos pioneros en el mercado. Ah, vale. O sea, que tú viniste a comprar pisos y luego te convertiste en administrador. Sí. Yo desde muy joven he hecho muchos negocios. Ahora estoy empezando una segunda empresa aquí en Rumanía. Pero no me digas cuál. Sí, sí. Estoy trayendo el pádel aquí a Rumanía. No me lo puedo creer. ¿Les gusta? La verdad es que sí. La verdad es que aquí hay bastante tradición tenística y el pádel, pues, es muy divertido, ¿no? Ya, ya, ya. Como veis, pues, el pádel es un deporte... Duro, duro. ...que tiene... ¡Que me mato, Dios mío, con el árbol! ¡Ay, qué golpe, por favor! Parece que estamos en el Retiro, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Sí, este es un parque así en la zona norte de la ciudad. Es parecido al Retiro. Precioso, precioso. Es muy bonito, tiene un lago precioso. Pero enorme, ¿eh? Sí, sí. La vuelta al lago, pues, son unos 6 kilómetros. Lo hacemos mucho corriendo, en bici. Mira, este es uno de los sitios donde tenemos puesto ahora una pista de pádel. Es en el mismo parque Gerestrado. Se llama, como veis ahí, Academia de Tenis Gerestrado. ¿Pero está en español? ¿Academia de Tenis? No, 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 pero... ¿Eso es rumano? Sí, igual, sí. Yo me lo puedo creer. ¿Academia de Tenis se dice Academia de Tenis en rumano? Sí, sí, sí. Y, bueno, y esta es nuestra pista de pádel. ¡Ah, y es esta, Rosa! Pero bueno, oye, qué bonita la has puesto. Decidimos traerla en rosa, que es mucho más espectacular. A la gente, la verdad, es que la ha encantado. Claro. Me he puesto la oficina y mi piso en un piso encima del otro, vaya. Muy bien, tú, todo súper cómodo. Sí, cerquita y cómodo. El pádel al lado. El pádel al lado, los perros, todo. Todo. Porque veo que para ser una zona residencial no hay rejas por ningún sitio. Yo diría que Bucarest es incluso más seguro que Madrid, ¿no? Es una ciudad muy segura. ¿Subimos a ver tu casa? Subimos arriba. Vale, venga. Vamos para arriba y... Te cambias y demás y nos vamos a dar una vuelta. Adelante. Sí, bueno, es un piso de un único dormitorio, pero es todo muy espacioso. Este es el salón. Qué bonito le tienes. Que, bueno, como veis, es grande y con mucha luz. ¿Cuántos metros tiene? Pues esta casa tiene unos 90 metros cuadrados. 90 metros. Yo estoy alquilado aquí. ¿Y cuánto puede costar un alquiler aquí? En esta zona está en torno a los 1.000 euros. Bueno. Un piso de un dormitorio. De un dormitorio. Lo tienes muy limpio. Sí, gracias. ¿Limpias tú? No, bueno, tengo una señora que viene a limpiarme un par de veces a la semana. ¿Cuánto puede cobrar a la hora una señora de la limpieza? Bueno, aquí es curioso porque no consigo que me... o sea, no consigo tener una señora de limpieza que me cobre por horas. Me cobran por limpiar la casa. 10, 15 euros. Cada vez que te vienes a la casa. Cada vez que te vienes a la casa. Y me hacen entero todo. ¿Tienes una foto con el príncipe, por favor? Con el príncipe y con Leticia, sí. Estuvieron por aquí hace unos 4 años. Vinieron a ver a los empresarios españoles. Ese soy yo con traje y corbata que, como les decía, lo uso poco, pero esta fue una ocasión de... Y sin barba. Y sin barba, claro. Tuve el placer de hablar personalmente con el príncipe. ¿Y qué tal? ¿Bien, no? Sí, la verdad es que muy majo. Muy majo y muy... muy natural y muy coloquial y como si estuvieras hablando con otra persona cualquiera, ¿no? Dani, menudo coche que tienes, ¿eh? Es un Porsche, un Porsche Cayenne. Este coche, pues, nuevo viene a costar 100.000 euros. ¿100.000 euros? Sí, bueno, la verdad es que toquemos madera, pero por ahora va todo bastante bien. Bueno, vamos a ver uno de los pisos que alquilamos nosotros, ¿no? Para que veáis un poco... ¿A qué te dedicas y lo que hacéis? A qué me dedico y lo que hacemos, que básicamente es, pues, alquilar los pisos de los inversores extranjeros. Y lo alquilamos, pues, a familias rumanas, ¿no? ¿Y qué tipo de inversores extranjeros? ¿Españoles, americanos? La mayoría de nuestros clientes son ingleses, ¿vale? Luego el segundo grupo serían españoles y luego tenemos, la verdad es que por todo el mundo, tenemos como 45 nacionalidades, o sea que... ¿Que invierten aquí en pisos? Sí, 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 tengo gente de Sudáfrica, por ejemplo, de Irán, o indios, sí, los administro y los alquilo y les pago los impuestos y hago, pues, un poco todo. Sí, toda la labor administrativa. Hago que le sea productivo ese piso, ¿no? ¿Vosotros eres un administrador de fincas? Sí, es algo parecido, ¿no? Esto es una urbanización, además, construida por un constructor español. ¿Ah, sí? Sí. Ya decía, yo se me recordaba, Chachinarro. Tiene similitud el tema de la piscina. Lo que os decía, esto sería un residencial de clase alta, ¿no? O sea, es realmente de lo más lujoso que puede haber en la ciudad, ¿no? ¿Va a haber gente en el piso que nos vas a enseñar? Sí, 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 sí. Vamos a tenerlo ahí con él. Hola, venga, gracias. ¿Pero hablan español? Además, sí, bueno, os he traído un poco a este piso, pues, también porque justo la inquilina que hay aquí habla perfectamente español, aunque es rumana. Gracias. Buenas. Hola. Hola. Bienvenidos. Se puede, ¿no? Vale, pasa, pasa. Es que con el gato, porque si no se escapa. Se escapa, a ti que sí, que no se escape. ¿Qué tal? Bien, bien, bienvenidos. ¿Cómo te llamas? Florensa. ¿Cómo? Florensa. Florensa. Es un piso de tres habitaciones. ¿Tres habitaciones? O sea, dos dormitorios. Dos dormitorios. Aquí es que hay una diferencia en España, aquí se dice el número de habitaciones incluido el salón. ¿Qué tienes aquí? ¿Pero cuántos latos tienes? Tienes como cuatro o cinco. Bueno, para no parecer un poco loca, digo que siempre digo, yo tengo dos y mi hija tiene dos. Qué bien, ¿hablas español? Muchas gracias. ¿Pero aquí los rumanos hablan español? Sí, bastante. Las chicas hablan mucho por las telenovelas, por lo visto. Porque os gusta ver, pero tú no. No, yo estudié en el Instituto Cervantes. Ah, pues hija, te han enseñado muy bien, ¿eh? Llevo años trabajando con españoles. ¿Cuánto cuesta este piso? Vale 700 euros. ¿Y cuánto saca el propietario? Pues mira, hoy en día más o menos está sacando una rentabilidad neta del 5%. Claro, tenemos ahora mismo una cartera de cerca de 500 pisos en todo Rumanía. O sea, que si un madrileño que lo vea en Madrid y dice, tenga dinero, habrá gente que tenga dinero. Claro. Supongo, a pesar de la crisis. ¿Quiere invertir? ¿Tú lo das como buen negocio? Sí, bueno, yo hoy en día digo que hay que invertir con mucho cuidado. Hay que saber muy bien dónde se compran. No es que ahora sea un buen momento para invertir, pero creo que es un buen momento para encontrar cosas interesantes para invertir. De cualquier forma, que sí que lo estudien bien y que tengan cuidado donde se meten. Es un país que hay mucha seguridad, o sea, hay seguridad jurídica, está en la Unión Europea. ¿Cuánto cuesta la venta este piso, por ejemplo? ¿Se cuesta la venta? Pues esto es como 180.000 euros. ¿180.000 euros? Tiene tres baños, o sea, que para mí, para Rebeca y para los gatos. Pues claro, todo el mundo contento. ¿Tú sabes que en Madrid a los pisos que tienen muchos baños se les llama villameonas? No sé por qué te esperas que la decoración rumana va a ser recargada, no sé. Sí, bueno, también... La organización existe. Yo tengo mucha influencia española, ¿eh? Sí, claro. ¿Será por eso? No sé, aquí viven más extranjeros que hermanos. O sea, soy de la, como porcentaje diría, pues, 35 hermanos por ciento. Y el resto, extranjeros. ¿Aquí en esta organización? En esta organización, no en Bucarestia. En Bucarestia, la mayoría todavía es rumana, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No sabe, eh? Nunca se sabe. Porque ahora tiene muchos españoles para acá. Lo sé, lo sé. Claro. Antes nosotros para allá. Nunca sabes lo que puede pasar. Qué bien, hablas, qué gusto da, eh. Sí, 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 la verdad es que es sorprendente. Sí, los rumanos tienen uno y dos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú cuántos idiomas hablas? Pues, hago de inglés también, un poco de francés y estoy estudiando portugués. ¿Pero por qué? Me encantan los idiomas. ¿Pero por qué hacernos haces esto? Tienen mucha... Nos quedamos fatal. Tienen una afición, sí. Realmente en España todavía estamos muy... Incluso con el inglés, ¿no? Y tampoco nos quedamos del medio. O sea, tenemos, creo, más necesidad de los idiomas porque queremos salir. Claro, claro. Sí. Hemos estado mucho tiempo encerrados. Eso influye. Yo soy periodista de profesión, en realidad. Trabajé en televisión, como vosotros. O sea, que me entiendes perfectamente. Todo este agobio, grabando, corriendo, para arriba y para abajo. O sea, trabajabas en la Telerumana. En la Telerumana ha sido la primera televisión privada después de Ceaușescu. Se llamaba Tele7 ABC. ¿Teles7 ABC? Que lo veré más curioso, ¿no? ¿Teles7 ABC? Sí, la verdad es que no la... Ya ha desaparecido, además, ¿no? Ya ha desaparecido. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto y buen viaje a Madrid. Muchas gracias por ser el más el piso. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao, gracias. Dani, ¿ahora mismo dónde estamos? Es un barrio residencial muy bueno también, pero no es de nueva construcción. ¿Esto podría ser como qué? Pues un serrano, no sé. ¿Un serrano? Sí. Qué curioso. ¿Qué precio puede tener, por ejemplo, ese tipo de casa? Que es, no sé, es impresionante. Pues mira, esta villa que tendrá a lo mejor 800 metros, pues en esta zona una casa así renovada puede estar fácil en los 2.000, 3.000 euros el metro cuadrado. ¿Qué por cierto? A lo mejor está en torno al millón y medio de euros. Qué barbaridad. ¿Cómo es posible esto, esta maraña de cables, en esta zona tan elegante? Todo el cableado todavía se lleva por fuera, teléfono, internet y demás. Oye, ¿aquí la sanidad cómo funciona? Hace poco tuve que llevar a una compañera de trabajo al hospital, que la tuvieron que hospitalizar. Y según la hospitalizamos nos mandaron a su casa para recoger unas sábanas, un plato, unos cubiertos, porque tienes que llevar tu sábana y tus platos y tus cubiertos al hospital. Porque ellos no tienen, sí. A mí si me pasa algo serio, pues me voy a España, me voy a Madrid. Y aquí hacemos una broma muy común entre los españoles, que es que el mejor hospital de Bucarest es Sotopen, que es el aeropuerto. ¿Aquí hay marcha por anoche? Sí, sí, de hecho la marcha en Bucarest es muy entretenida y es una de las cosas bonitas y que me gustaría enseñaros. Y bueno, esta es la zona del casco antiguo, es un barrio la verdad que es bastante nuevo, hace tres años así lo renovaron todo. Lo hicieron peatonal, entiendo. Lo hicieron peatonal y le dieron vida, porque esto estaba todo muy abandonado. Y bueno, como veis lo han hecho muy, pues también al estilo español, así con terracitas, muy por la calle. Bueno, 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 bueno. Y bueno, como veis hay mucho ambiente, ¿no? Pero muchísimo. Les gustan muchísimo las terrazas a los... Sí, 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 les gusta y ya os digo, esto en verano es algo... Pues se pone hasta arriba, no se puede ni andar por donde estamos ahora mismo. Ya por lo pronto veo ahí las farolas apagadas. Sí, están apagadas. Sí, la verdad es que Bucarest dicen que es una de las ciudades más oscuras del mundo. En cuanto que sales del centro, centro, pues hay muchas zonas que están poco iluminadas. Pero vamos a estar... Bueno, mira, mira, estoy mal cenados y bebidos, ¿eh? Sí, 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 algunos llevan ya cenando un rato, sí. Hello. ¿Aquí tomarse algo en una terraza? Una cerveza viene a costar más o menos unos 7 leyes, que al cambio viene a ser más o menos como un euro y medio. Uy, ¡ay, madre mía, qué susto me pegué! Pues justo me has dado tú también, me lo has dado tú a mí. ¡Qué susto! Mira que Batman, ¿eh? Batman romano, pero colócatelo bien, hombre, ya está medio tuerto. ¿Tuerto? Totalmente. ¿Piensas volver a vivir a Madrid? Algo, un jugador entre 3 y 5 años más y me quedaré. ¿3 y 5 años más? Sí, sí, pero la idea es volver. Bien, nos vemos en Madrid. Venga. Os dejo aquí disfrutar de la noche de Bucarest. Venga. ¡Vaya ruido que hay! ¡Madre mía! ¡Adiós! Antonio llegó a Bucarest hace 6 años. Vino por trabajo, pero el amor se cruzó por su camino y aquí continúa. Está tan encantado de vivir en la capital de Rumanía que su intención, escuchen bien, es quedarse por mucho tiempo. ¿Qué tendrá esta ciudad que tanto le gusta? Eres tú, Antonio, ¿verdad? Claro, ¿cómo estás? Encantado. Igualmente, Antonio, lo primero, ¿de Madrid de dónde? De Las Rozas. ¿Y por qué te viniste aquí? Pues mira, una oportunidad de negocio para mí. Me ha dado trabajo, me ha dado una novia estupenda. Yo estoy encantado de vivir aquí y por mucho tiempo. No tengo intención de irme para España bajo ningún concepto. ¿Pero por qué? Estoy feliz, estoy feliz aquí. Fíjate. Estoy feliz aquí, me lo ha dado todo Rumanía. Trabajo en una empresa familiar, estoy dirigiendo la filial aquí de Rumanía. ¿A qué se dedica tu empresa en Madrid? Pues hacemos integración de equipos electrónicos para el sector de las telecomunicaciones, sector ferroviario. ¿Aquí cuando te viniste había oportunidades de negocio? Cuando yo me vine había un boom. Cuando yo me vine hace casi seis años había un boom, había mucho negocio aquí. Evidentemente la crisis se ha notado, pero no tanto como en España. ¿Cuánto tanto por ciento de paro hay aquí? Hay un 7% de paro. ¿Y cuántos habitantes hay en Rumanía? En Rumanía son 22 millones. Oye, lo que veo es mucho trasiego por aquí, si parece que estamos en el Madrid de los Áustricos. Sí, estamos en el centro histórico de Bucarest, la zona se llama Lipscan. Esto se ha convertido en una zona de muchos bares y muchas terrazas. Diciembre es muy duro. Aquí, diciembre, enero, febrero, lo que es el invierno, se puede llegar hasta menos 30 grados. 30 grados se llegan cuando vienen olas de frío, pues lo que decimos, viene una ola de Siberia. Pues aquí se nota, estamos más cerca. Hombre, a Madrid ya llega muy chuchurría la ola de frío de Siberia. Estamos más cerca y sí se nota. Es una ciudad súper segura. Todo el mundo habla, no, Rumanía, súper segura. Viendo a la gente ahora sentada al sol, ¿no te imaginas que aquí pasen menos 30 grados bajo cero? No, ahora mismo no. Aquí disfrutan mucho de las terracitas, ¿eh? Mucho, la verdad es que sí. Y encima con este tiempo aprovechan siempre el máximo. Claro, siempre que sale el sol. Españoles. Españoles somos, ¿sí? Hola, ¿qué tal? De Madrid. He vivido en Madrid unos seis añitos, soy urbano. O sea, que eres de aquí, pero has vivido en Madrid ¿cuánto tiempo? Sí, seis años. Seis años. ¿Y por qué te has vuelto? Hombre, porque extrañaba mi tierra. Ay, Dios mío, lo que es la tierra. Que a ti no te pasa, que él no quiere volver. A mí no me pasa, a mí no me pasa. Él no quiere volver a España. ¿Y eso te gusta aquí? Yo me gusta mucho, me gusta mucho. Me alegro mucho. ¿Cómo te llamas tú? Hombre, yo me llamo Laurencio. La Laurencio. La cosa que me llamabais Lorenzo. Lorenzo, o sea, que eres nuestro Lorenzo. ¿Y en Madrid dónde vivías? ¿En qué parte? En Getafe y en Alcorcón, el Vido. Me fui allí para encontrar un mejor estilo de vida. Pero el tiempo que pasas allí, te lo pasas para currar y para ganar dinero y todo eso. Pero luego te olvidas que la vida es más importante que el dinero. Entonces, la familia, los amigos y todo eso, llegas a extrañarlos y entonces te vuelves. ¿Y aquí en qué trabajas? Porque veo que estás aquí... De camarero. De camarero. Sí. ¿Se gana más dinero aquí de camarero o bastante menos que en Madrid? Bastante menos. ¿Cuánto cobra un camarero aquí, correcto? Dependiendo de la zona en que trabajes, pero vamos, la media sería en 200, 250 euros. ¿Y consigues mantenerte con 200 euros aquí? Te llega para el alquiler y poquito más. ¿Pagas mucho? Pues, viviendo con un compañero mío, nos gastamos 220 euros en alquiler y 100 cada uno por ahí. ¿Y no echas de menos Madrid, Lorenzo? Hombre, un poquito. Un poquito. Como he visto hablar español y eso, lo echaba de menos. Por eso me he venido. Pero si es que tienes atento de Getafe. Hay que traer el acento, ¿eh? Sí, os he oído hablar. Claro, claro. Bueno, pues, hijo, encantada de saludarte. Claro, es que hay muchísimos, muchos rumanos que han vivido en España mucho tiempo, claro. Sí. Adiós, Lorenzo. A Bucarest la llamaban la pequeña París. Tenía unos edificios antiguamente preciosos, espectaculares. Ese símbolo rojo dice que ahí es un edificio que tiene riesgo sísmico. Si hay un terremoto, se puede venir abajo y se puede caer. ¿Pero hay muchos terremotos aquí? Hay muchos terremotos. Es zona sísmica, Rumanía en general. ¿Y tú lo notas? No en Bucarest, sino por la zona de los alrededores. Sí, se notan, se notan. Se espera un terremoto grande, se espera un terremoto grande en Rumanía. El Big One, en californiano, lo trasladamos al Big One. Se espera uno grande. A ver, trabajo hay porque es una ciudad en la que hay mucho por hacer. Un obrero de la construcción, ¿cuánto puede cobrar? Cobrará en torno a los 200 euros netos aproximadamente. Un licenciado viene a cobrar aquí 400, 500 euros. ¿Aquí es bueno venirse a buscarse la vida o no es un país para buscarse la vida? Sí, esto es un país que hay mucha oportunidad de negocio, pero no te puedes venir como asalariado. Lo suyo es venirte con tu empresa, o sea, con montar una empresa aquí. Exacto, o montar una empresa o venirte como expatriado, como muchos nos hemos venido. Bueno, yo no sé tú aquí si ganas salario rumano o salario español. Yo tengo salario español. Antonio, ¿aquí el tema del aparcamiento cómo es aquí en Bucarest? Porque veo muchos coches, mira, por aquí, por un lado, por otro. Complicado, es complicado, la verdad. Aquí aparcan como buenamente pueden, en teoría está prohibido aparcar. No me lo puedo creer, en esta calle está prohibido aparcar. Está prohibido aparcar y hay coches a derecha y izquierda. Y encima del paso de cebra, por supuesto. Y encima del paso de cebra... Aquí lo dejo, ¿no? Y seguramente le ha pensado, está perfectamente bien aparcado el coche. No, no, si aparcado está, pero encima de la acera, fíjate, el otro, es una barbaridad. Están todos, evidentemente, la señal, la grúa, pero aquí no vienen ni grúas ni señales. Pero, ¿el perro en mitad de la carretera? ¿Esto es normal, ver perros así, vagabundos por aquí? Es muy normal. Viene todo de la época de Ceauchescu, en la que se abandonaron muchísimos perros, porque no los podían mantener. ¿Pero cuántos perros hay callejeros? Hay cerca de 50.000 perros, mordeduras todos los días. ¡Ay, madre! Mordeduras de perros a todo el mundo. Hace un mes hubo un problema con un chiquillo aquí en Bucarest y con perros callejeros. Vamos, que se le comieron. Se lo comieron, así es. Madre mía. Tenía cuatro años el niño. Madre mía. Sí. Antonio, ¿ellos conducen bien? Los cinturones de seguridad no se los ponen. Tampoco, ¿no? No. Es más, tú ves en sitios que te venden la clavija que se pone en el cinturón, te la venden separada, para que en los coches modernos no suene el pitido. Anda. Y vayan sin cinturón. Te he traído a un restaurante, se llama Jaristea, y aquí tiene una peculiaridad, y es que vamos a comer oso. ¿Oso? Es un poquito como la casa de Cuatro de Drácula, ¿eh? Sí, puede llegar un poco tenebroso, sí. Bueno, estás como un marqués, ¿eh? Estoy como un marqués aquí. Ahora te falta solamente el oso. Y oso. Esto es el oso, ok. ¿Da como cosa, que sí? Un poquillo. A ver. Bueno, está bien, está rico. Ahora, es duro, ¿eh? Es duro, es una carne dura. ¿Qué precio tiene esto? Aproximadamente unos 20 euros. De comer a 3 euros, a comer por 20, una diferencia, pero bueno. Una diferencia muy grande. Hemos pagado la inocentada del oso. Pues ahora estamos yendo... Que te veía un lanzado con las carreteras de Rumanía. Sí, estamos yendo al famoso castillo de Drácula. ¿Ponemos música, Antonio? Sí, claro. Aquí les encanta Julio Iglesias. ¿No me lo puedo creer? Sí, sí, sí. Es súper, súper reconocido aquí en Rumanía. Caballo te dan sabana porque estás de viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra lazana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no hace caso a pacienta, y no le obedece a un frenón ni lo para un pasitín. ¡Castillo de Drácula! Ahí está. ¡Madre mía! ¡Qué chiquitina que sí! Se construyó en el siglo XIV y está construido sobre una piedra a 200 metros de altura. La verdad es que tiene cierto halo misterioso el castillo, ¿eh? Sí, 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 está ahí entre dos montañitas. Entre dos montañitas. Estamos pisando tierra transilvana ahora mismo. Tiene Transilvania, efectivamente. No puedes venir a Bucarest y no venir aquí. A ver a Drácula. A ver a Drácula. Es la historia de Rumanía. La historia de Rumanía. We are from Spain. And in Spain, los dientes de oro no, el golden no. Pero aquí en Transilvania debe ser normal. Bueno, él hace un juego con los pendientes. Sí. Estamos en las inmediaciones del castillo de Drácula. Sí, una pequeña subidita. Pero una cuesta importante. No sé si se aprecia en la cámara. No, no, pero yo lo aprecio en la voz. La apreciamos. Y en la respiración ya. ¿De quién es actualmente el castillo de Drácula, no, claro? No. No, Drácula no... No, pertenece a la familia real rumana, la antigua familia real rumana. En la época del comunismo se lo quitaron y en el 2006 se lo devolvieron. Y lo intentó comprar Roman Abramovich. El dueño del Chelsea. El dueño del Chelsea, efectivamente. ¿Y por cuánto lo quiso comprar? Por 50 millones de euros. No llegaron a un acuerdo. ¿Y ahora qué precio tendría este castillo? Según la revista Forbes, eran 140 millones de dólares. ¿Pero aquí vivió Drácula finalmente? Vivió, pero no mucho. ¿Que de vampiro nada? Nada, nada. Nada, simplemente empalaba a la gente. Bueno, ya era suficiente, ya estaba de sobra. Le decían el diablo, que en la traducción en rumano viene... O sea, Drácula es de... ¿De diablo? O sea, decir Drácula aquí es diablo. Sí. Yo tengo los pelos como escarpia. Quiero que salga un vampiro. Tampoco es para tanto. Brunner Stoker se inspiró en este castillo para su novela de Conde Drácula. ¿Cuántos turistas vienen aquí? Sí, 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 un montón. Tienen cerca de medio millón de turistas al año. Muchísimos. ¿Y cuánto cuesta la entrada? Aproximadamente 5 euros. Clic, 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 caja. Caja, caja. Cuidadito porque es súper estrecho y como te caigas desde arriba llegas hasta abajo rodando. Sí, ya te digo. Que se ve súper estrechito. Mira qué práctico era en aquella época. Sí, sí, sí. Así que con cuidadito. Vamos para arriba. Eran delgaditos. Sí, y chiquititos también. Y chiquititos, porque telita marinera. Sí. Vamos a ir a la parte más alta del castillo. Vamos a abrir por aquí, tener cuidadillo, ¿vale? Sí, al salir y no te caigas, ¿eh? No, no, claro. Bueno, de eso se trata, ¿no? De lo que es... Sí, efectivamente. Mira qué vistas. Bueno, 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 bueno. Las vistas espectaculares. Qué vistas más bonitas. Todas las montañas, todos los... Los Cárpatos, claro. Los Cárpatos. A mí me recuerda mucho a la zona de Asturias. Puede ser. Pero ¿aquí hay petróleo, Antonio? Sí, es un país que tiene bastante petróleo. Tiene un montón de recursos naturales. Tiene gas. Hace poco han descubierto una mina de oro. Y hemos quedado con alguien muy especial para mí, que quiero que conozcáis. Me imagino que es la razón básica por la que tú... Estoy aquí en... Estás aquí, aparte del trabajo. Sí, aparte del trabajo, pero por la que sigo aquí. Por la que permaneces aquí. Me imagino que es esta chica que viene por aquí. Esta chica que viene por aquí, que es Claudia. Hola. Sonia. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Encantada. Muy bien, ¿qué tal? Rumana, hablas de Bucaresta, además. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Pues llevamos casi cinco años. Cinco años, o sea, que tú llevabas aquí un año cuando conociste a Claudia. Es que pareces de Madrid, hija. Sí, me han dicho que tengo cara de española, además que hablo bastante bien. Bueno, me queda por practicar. ¿Cómo os conocisteis? Por una amiga en común. Nos presentaba un día y yo ahí... Un día que hemos salido y luego ya me persiguió y... Ya estuve persiguiéndola hasta que la conseguí. Pero Antonio, qué insistente. O sea, que fue él el que te persiguió a ti. Sí, sí, sí. Como tiene que ser. Tuvo que sobornar a mi amiga para conseguir mi teléfono. Así me gusta. Pues yo trabajo en comunicación y relaciones públicas en el Instituto Británico. Lo mejor me imagino para ti de Bucarest... Ella. Bueno. La vida sería diferente. Si no estuviera ella. Claro. Claudia, Claudia. De la mano vais, me gusta ese detalle. No, no, no separeis ahora, de la mano. Vosotros de la mano siempre. El palacio es espectacular. Es el castillo de Pélez. Es del siglo XIX. Y es el más bonito de Europa, dicen. Precioso, es precioso. El sitio es espectacular. Mira, es el primer castillo de Europa que tiene luz eléctrica, tiene ascensor. Y tiene calefacción. Cuando se construyó. Cuando se construyó. A finales del siglo XIX ya tenía eso. A finales del siglo XIX. Qué barbaridad. Era muy moderno para su época. Es precioso, es precioso. Y aquí han pasado personalidades de todo tipo. Políticas, me entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ha pasado, pues ha venido, ha estado Gaddafi. Nixon. Ha estado Nixon. Y ha estado Carrillo. ¿Aquí alojados? Sí. Sí, sí. Claro, en la época de Ceauchesco. En la época de Ceauchesco. Sí. En la época comunista. Pero el príncipe Carlos, de Inglaterra, tiene muchas propiedades en la zona de Transilvania. O sea, por aquí cerca, claro. Sí, que viene aquí casi cada año a pasar, no sé, vacaciones, una temporada. No me lo puedo creer, que viene de vacaciones aquí. Julio Iglesias, el príncipe Carlos, tenemos Rumanía que no para de recibir turistas, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, ¿aquí hay muchos osos? Sí. Pues sí. Primavera, suelen bajar hasta, bueno, hasta aquí en el bosque y se les pueden ver. Bueno, que llaman a la puerta, creo, del palacio, ¿no? No llegan hasta la puerta, pero sí se les puede ver. Sí, de hecho pasa. Aquí ponen cuidado perro y aquí ponen cuidado oso. Sí. ¿Qué echas de menos de Madrid? Pues como todo el mundo, yo creo que la familia. ¿Y vais a volver a vivir a Madrid? Donde nos lleve la vida. Donde nos lleve la vida. Se surge. Ahí os dejo, disfrutando del castillo. Venga, adiós, muchas gracias por todo. Adiós. Adiós. La de Puri es una de esas historias de amor que te cambian la vida. La suya podría haber transcurrido en Madrid, pero conoció a un rumano y le siguió hasta aquí, hasta Bucarest. Desde entonces han pasado más de 20 años. ¿Quieren conocerla? Hola, pues creo que es... Eres tú, Puri, ¿no? Hola, yo soy Puri. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de conocerte. Igualmente. Puri, ¿de Madrid de dónde? De Madrid, del barrio del Pilar. ¿Pero y por qué viniste aquí? ¿Qué pasó? Pues que una mujer, ¿cómo puede ser? Que me enamores de un rumano. Vine antes del régimen comunista. Antes que acabara el régimen comunista. Antes que acabara. Estamos casi como en Madrid. Veo aquí el Manzanares, pero no. No, se llama el río Dembovisa. Así se llama. ¿Y dónde conociste al rumano? Al rumano lo conocí en Madrid, en el banco de Santander. ¿Y eso por qué? ¿Qué hacías en el banco? Yo trabajaba en las líneas aéreas Jordania. De Jordania, sí. Y mi trabajo era ir al banco todos los días. Entonces, pues nada. Allí le conocí, estaba de vacaciones, vi un chico guapísimo. ¿El rumano estaba de vacaciones? Claro. ¿Cambiando dinero? Cambiando dinero. Y le vi y nada. Desde entonces no me he vuelto a separar de él de hace 25 años. Pero bueno, nuestro primer negocio fue en el 92. Cuando empezamos a tener pastelerías, abrimos una pollería. No me lo puedo creer. Y entonces de ahí empezamos ya a hacer negocios. O sea, abriste una pollería aquí en Bucarés, que lleva la atención. Por cierto, que vendíamos muchísimos pollos. Pero no me lo puedo creer. Muchísimos, sí. Y entonces de ahí ya empezamos a abrir otros negocios. Como es pastelerías, ahora tengo tipografía y también tenemos inmobiliarias. O sea que todo. ¿Te has dedicado a todo, Puri? A todo, un poquito. He trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Pero qué edad tienes, Puri? 52 años. Estás estupenda. Muchas gracias. Fíjate, voy a hacer un recorrido de... Un paneo, como se dice en la tele. Tienes un tipazo, Puri. Un poquito, un poquito. Tengo una hija de 25 años y un hijo de 17. Tantos años aquí. ¿Sigues con tu pareja, entiendo? Sigo con mi marido y estoy muy contenta. Tengo mi casa en Madrid, que puedo ir cuando quiera. Además que mi hijo va a hacer la facultad, la universidad ahora en Madrid. Ah, bien, bien, bien. ¿Vamos a conocer a tu marido? Está de viaje. Lo siento mucho porque como siempre estamos muy ocupados. Puri, ¿y este edificio tan enorme? Por favor, explícame. Pues mira, este edificio es el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono. ¿Y es? Tiene, es la Casa del Pueblo, así se llama, en rumano se dice Casa Poporu. Casa Popolo. Que es donde está el parlamento, donde están todos los diputados y donde están todos los ministerios. Madre mía. Tiene 15 plantas, tiene 4 hacia abajo, más un bunque, donde ahí tenía todos los túneles Chauchescu. Ahí es donde él podía escaparse y llegar a cualquier sitio de Bucarés. Pues este edificio lo construyó Chauchescu precisamente porque quería tener el poder del mundo. ¿Cuántas habitaciones tiene el edificio? Pues creo que son más de 3.100 habitaciones. ¿Y los tamaños eran? Los tamaños dicen que algunas son como un campo de fútbol, o sea, imagínate, impresionante. Y madre mía, qué locura. Y hay no sé cuántas toneladas de cristal de murano alucinante. ¿De las lámparas? De las lámparas. Más trodonte porque es solo de piedra. ¿Y antes qué había aquí? Había 30 iglesias. ¿Aquí en este terreno? En este terreno. Había alrededor de 30.000 casas que todas las tiró. Había sinagogas. Era una ciudad entera. Y todo, todo, todo lo tiró. Todo. Para construir ese imperio. Esta locura. Bueno, esta es la Plaza de la Revolución. Chauchescu salió en ese balcón que veis ahí. Sí. Fue su último discurso porque se dio cuenta que todo el mundo estaba en contra de él. Empezó a hablar, pero la gente ya no le dejó hablar. Entonces, en ese mismo momento, se metió dentro del ministerio, le cogieron. En menos de una hora le juzgaron y el 25 de diciembre le afusilaron a él y a su mujer. ¿Quién era peor, él o ella? Los dos. Pero ella era, por así decir, la cabeza, el cerebro. Era el cerebro que le manipulaba. Y él era un inculto, era un zapatero. ¿Era zapatero? Chauchescu era zapatero. Fueron, dijimos que pocos años de dictadura, pero destrozó un país. Hace 24 años, pero destrozaron este país que veis que es un país maravilloso. Han cambiado muchas cosas desde que tú llegaste. Bastante, bastante. Ahora mismo estamos en una calle donde veo que hay muchísima marca. Sí, esta es la calle como la calle en Madrid de Goya, donde están todas las tiendas que ahora han venido todas las firmas en Rumanía. En Rumanía. Como es Armani, Gucci, todas. Antes, todas las tiendas de ropa eran del Estado, con lo cual no se encontraba nada. Nunca podías comprar absolutamente nada. Porque todo era del Estado y la ropa era comunista. Con lo cual, ¿yais todos iguales? Todos iban iguales. Porque no había ni siquiera vaqueros. Era horrible. ¿Teníais cartilla de razonamiento? Sí, había una cartilla de razonamiento, con lo cual solo podías comprar un litro de aceite al mes, una tarrina de margarina, una barra de pan. O sea, solamente se podía comer lo que el gobierno te permitía. Las mujeres podían tener hasta cuatro hijos. Después de cuatro hijos, el gobierno decidía si les dejaban abortar o no. Pero cuatro hijos casi todas las mujeres tenían. Pero, Puri, ¿y tú viendo todo eso? Yo viendo todo eso... ¿Cómo decidiste dejar Madrid en la década de los 80 con lo que era Madrid? Con lo que era Madrid, ya lo sé. Pero, pero, ¡qué locura! No lo pensé. Te he dicho como al principio, el amor lo puede todo. Entonces no pensé nada. El rumano, para la mujer española, es un hombre muy bueno. Es muy familiar, cuida muchísimo a la mujer, te ayuda en la casa a hacer todo. O sea, el concepto que tiene la gente del rumano no es el verdadero. El hombre rumano es, para la mujer, una joya. No me lo puedo creer. Sí, es un muy buen marido. Tenemos una imagen absolutamente distorsionada. Ya lo sé, ya lo sé, pero no, no es cierto. Esto es, evidentemente, una iglesia, por lo que veo. ¿Aquí qué religión mayoritaria hay? Aquí son los ortodoxos, cristianos ortodoxos. Cristianos ortodoxos, sí. ¿Tu marido es cristiano ortodoxo? Mi marido era ortodoxo, pero al casarse con un católico, tuvo que transformar la religión en católico. En católico. Porque nosotros no podemos. Él se casó en España. Ah, bien. Nos casamos en España. Son muy diferentes a nuestras iglesias. Son muy diferentes porque solamente son imágenes de la Virgen, insignias, que se llaman icuanas. Iconos. Iconos. Uy, cómo perdemos idioma. Iconos. Cómo perdemos idioma. Ahí está el altar. En el altar no pueden entrar las mujeres, solamente entran los hombres. Ah. Y los curas tienen derecho a poder casarse, con lo cual veo que está muy bien. Sí, sí. ¿Tienen hijos? Pueden casarse, pueden tener hijos, no hay problema. La forma de rezar, ellos se crucif... ¿Cómo se dice? Se presinan. Se presinan tres veces y se... al revés que nosotros. A ver, a ver. Ellos lo hacen a la izquierda. ¿Y tres veces? Lo hacen tres veces, siempre. Antes no existían sillas en las iglesias. Es la primera vez que veo en una iglesia ortodoxa sillas. Antes no existían. ¿Y cuánto dura la reza? Dos horas y media. Cuando se muere la gente aquí, durante un año, ellos tienen culto a los muertos. Tienen que coger un pobre de la calle y tienes que vestirlo totalmente. O sea, prácticamente aquí el que se muere cuesta mucho dinero. Te iba a decir, estamos en un restaurante y no hay nadie. ¿Esto es normal? No hay nadie porque los rumanos no van a mediodía a comer. Ellos tienen el horario continuo, desde por la mañana hasta las seis de la tarde. Y luego a las seis de la tarde es cuando comen. Toman un sándwich en las oficinas o en el trabajo y luego ya a partir de las seis de la tarde es cuando los restaurantes empiezan a llenarse. Es cuando la gente come. Bueno, cena. O cena, o cena, casi. Come y cena. Come y cena. Sí, por eso los rumanos son todos tan delgados. Tan delgados, porque se mantienen del aire. Tienes una empresa tipográfica ahora. Esta es la imprenta. Aquí tenemos las líneas de cocher. ¿Cuántos trabajadores tienes por aquí? Aquí ahora mismo tengo 80. 80 trabajadores. Tú ya es una empresa grande. Sí, es bastante. Es una de las más grandes de Rumanía. Hoy por ahí. Esta imagen es como muy de película, ¿eh? La recepcionista pintándose los labios. Muy guapa. ¿Has visto qué guapa es? Es muy guapa. Que acabo de ver aquí que tenéis un complejo de casas que estamos haciendo. Hemos hecho ya uno, se llevaba Madrid 1 y ahora estamos haciendo Madrid 2. Pero bueno, me encanta que haya un barrio... Te lo puedes llevar. Claro que me lo llevo. Un barrio que se llame Madrid 2. Adiós. ¿Cómo se dice adiós en...? La revedere. ¿Cómo? La revedere. La revedere. Pues sí que es complicado decir adiós, ¿eh? El rumano es una lengua muy complicada. Muy complicada. Es latín. Es una gramática súper difícil. Ya, ya. Bueno, tú hablas muy bien. Después de 20 años... Bueno, hay gente que no os aclara nunca lo que habla. Tienes un buen coche, ¿eh? Acabo de comprármelo. Y este tipo de coches de gama tan alta, ¿aquí son muy caros en Rumanía o son más baratos que en Madrid? Tienen el mismo precio que en Madrid. Estos son unos 50.000 euros. 50.000 euros de coche. Bueno, pues es un honor, ¿eh? Entrar en mi coche de 50.000 euros. Yo suelo entrar en el metro. Yo de Madrid. Esto es la residencia Madrid 1. Entonces los que viven aquí en esta urbanización se llaman madrileños, ¿no? Madrileños. Tú has querido reflejar un poquito las rozas aquí, ¿eh? Claro. Tener algo, ¿no? Tener algo de Madrid aquí. Un recuerdo, claro. ¿Cuánto puede costar una casa? 100.000 euros. ¿Y esto te lo compran rumanos? Sí. ¿Y no te sientes orgullosa de haber hecho una zona residencial que se llame Madrid y todas las casas vendidas? Por eso... Pero vas a dar un pelotazo inmobiliario, Puri. Por eso quisimos... Por eso queremos hacer también ahora la parte 2. Madrid 2, la pagada. Madrid 2 y Madrid 3, que va a ser un bloque. ¿Montaste una pollería, hija? Lo que he dado de eso. Pero es verdad, ¿eh? Sí, sí, no, te creo. Empecé. Empezaste con una pollería. Con una pollería. Tengo 10.000 hectáreas. Pero tú esto lo has comprado. Hace 20 años. Ahora el terreno ya no hay valor. Es el que venga y que diga, ¿cuánto quieres tanto? Te doy. No hay valor. Porque hay una crisis muy grande aquí en Umaní. Aquí también. Sí. Hemos trabajado mucho, pero bueno, estamos aquí... Y aquí seguirás. Aquí seguiré. He hecho mucho de menos Madrid. ¿Pero tú para volver a vivir, no? No. No puedo. No sé. La vida no se sabe nunca. ¿Cuando te jubiles? Yo no me voy a jubilar nunca. Bueno, eres joven, o sea que no. Te queda mucho tiempo. Ni aunque seas mayor, tampoco me voy a jubilar. Mírala, ella. Que ha sido un placer, ¿eh? Y yo también. Puri, muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Hasta la siguiente vez. Dentro de unos años ya te quiero ver propietaria de todo Ucares. ¡Gracias!